Música Empieza ya mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si tu eres El que estaré esperando Para amarte Y tu estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien Ese vestido gris Sontre y viernes Que no sospeche Que has llorado Te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando yo me hace rechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Pa' que me quieras Ay, pero en mi mano viene Como solo en uno malo Pa' que me quieras Por siempre Pa' que me quieras Ay, pero en mi mano viene Señoras y señores La bulla La bulla La bulla La bulla Pobre diablo Y r tourism Es verdad La bulla Que no sospeche T... Mujer Torres ... ¡Fuera su mano! ¡Fuera su mano! ¡Fuera su mano!